Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a crear nuestra propia colección de papeles. ¡Comenzamos! Bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la intro, hoy os voy a enseñar a crear esta colección de papeles. Os la voy a enseñar, mira, yo la he creado con acuarelas y sellos. Este es uno de los que más me gusta como ha quedado. Pues os cuento cómo la he hecho. ¿Veis? ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar, para empezar, papel de acuarela. Yo en mi caso voy a utilizar tres hojas, voy a hacer una colección de seis papeles y estos papeles los voy a cortar a la mitad. Un papel de acuarela, el que tengáis por casa. Voy a necesitar también, voy a utilizar también acuarelas, yo voy a utilizar estas de Kuretake. En estos tres, voy a utilizar estos tres colores. Un rosa, el amarillo, que lo voy a mezclar con el rosa para tener otro tono de rosa y el dorado. Una paleta para hacer la mezcla. Dos botes con agua. Siempre que vayáis a pintar con acuarela, yo recomiendo tener dos botes con agua. Uno para limpiar los pinceles y otro con agua limpia, para coger y pintar sobre nuestro papel. Pinceles, para aplicar la acuarela. Yo voy a utilizar tres planos en tres tamaños diferentes y uno redondo. Y luego voy a utilizar también sellos. De todos los sellos que tengo por casa, he hecho una selección de los que quiero utilizar. Y entre ellos, pues la verdad es que no tienen nada que ver. Pero de cada pack de sellos voy a utilizar alguno de ellos, no todos. Y mezclándolos entre todos, pues ya habéis visto que queda una combinación bastante aceptable. Entonces voy a utilizar estos que tengo por aquí. Y luego, pues tinta, para estampar los sellos en nuestro papel. Pues vamos a comenzar. Lo primero que voy a comenzar haciendo es cortar los papeles a la mitad. Y para cortarlos, pues simplemente los doblo así un poquito. Me hago la marca y por ahí, con la pizalla, lo corto. Y esto lo voy a hacer igual con los tres. Vale, y una vez que los tenemos ya todos preparados, pues vamos a ir empezando con la decoración. Voy a empezar lo primero haciendo la mezcla del color rosa que quiero utilizar. Y para eso voy a utilizar estos dos tonos, un rosa y un amarillo. Voy a ir con estos dos, voy a conseguir otro tono de rosa. Y una vez que tenemos el tono que queremos, pues ahora ya sí que podemos empezar a decorar nuestros papeles. Voy a empezar haciendo el primero. Y lo que voy a hacer es, con el pincel más ancho de los planos, voy a hacer unas rayas en horizontal en todo el papel, de arriba a abajo. Vale, esto habría que dejarlo secar y luego continúo con la decoración. Para el siguiente voy a hacer con el ancho una línea vertical, luego otra con el pincel mediano a continuación también vertical, y otra más finita con el pincel más fino, aquí. O sea, tres líneas verticales en diferente grosor. Pues vamos. Aquí tendríamos las tres rayas y también la voy a dejar secar con el otro papel. Para el siguiente lo que voy a hacer es, con el pincel redondo, voy a mojar con agua limpia por la superficie del papel, por toda la superficie. Y ahora con la acuarela, pues le vamos a ir dando por encima del agua. Y también lo dejamos secar. Y al siguiente voy a coger el pincel y voy a ir haciendo con el papel seco, en este caso no voy a mojar el papel. Simplemente hacemos así unas manchas con el pincel seco, o sea, perdón, con el papel seco. Y también lo dejamos secar. Siguiente. A este simplemente le voy a hacer con el pincel redondo unas salpicaduras. Lo dejo a un lado. Y a este le voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer unas salpicaduras. En rosa. Y le voy a hacer también salpicaduras en dorado. Pues ahora vamos a dejar que se nos sequen bien todos los papeles, que se nos sequen bien la acuarela y volvemos. Vale, pues ahora ya una vez que se nos ha secado la acuarela, voy a empezar a estampar los sellos. En este papel de aquí, que es el que tiene las salpicaduras en rosa, solo, le voy a estampar esta flor de aquí. De este sec de sellos, voy a coger esta flor. La pongo en el metacrilato. Vale, y para estamparla voy a empezar desde la esquina de aquí y voy a ir haciendo, estampando como si fuese en círculos hasta la otra esquina. ¿Veis? Y así nos quedaría. Ahora, por estos huecos que hay aquí, le voy a estampar algunas hojas sueltas. Y para eso voy a coger este... Esta hoja de aquí, que se parece a esa. Y lo mismo, voy a ir estampando, cambiando la dirección del sello. Y así quedaría. Este primer papel. Mirad. Este lo he repetido y en vez de estampar con la tinta Versafine, que estaba estampando, lo he estampado con la Memento. Y me gusta más como queda la definición de las hojas y de las flores. No sé si notáis la diferencia. Este queda como menos oscuro y más definido. ¿Veis? Este resultado me gusta más que este. Pero bueno, este también se puede aprovechar. Así que vendríamos dos. Pero voy a cambiar a la Memento, ¿vale? En vez de usar la Versafine, voy a seguir utilizando la Memento. Vale, para el siguiente, que sería este de rayas, aquí voy a estampar... A ver... De este otro set de sellos, voy a estampar la cámara de fotos. Pero la voy a estampar solamente aquí, en la esquina inferior de aquí abajo. En la esquina inferior derecha. Aquí tendríamos el segundo papel. El tercero, que sería este de las tres líneas verticales. Pues aquí voy a estampar de este set. Voy a coger la flor esta grande. Y a ver cómo se la estampamos. Y aquí tendríamos otro papel. Para este otro, que es el que tiene las salpicaduras en rosa y en dorado, voy a estamparle este sello, este sello pequeñito de aquí, de la cámara de fotos. Y lo voy a ir estampando por todo el papel. ¿Veis? Y aquí tendríamos otro listo. Vale, pues para este, voy a volver a utilizar este sello, el sello de la flor. Pero esta vez, se lo voy a poner solo en esta esquina de aquí. Así ya ahora, con lo que me queda, con la tinta que me queda en el sello, se lo voy a poner por aquí. Para hacer el efecto como si hubiese más flores por detrás. Y aquí lo tendríamos. Vale, para el último, que nos queda... Para este quiero utilizar el sello, este que tengo aquí, que son como letras, un texto. Y lo voy a estampar, pero no lo voy a estampar todo, ni quiero que se vea muy fuerte. Entonces, descargo un poco de tinta. Y con lo que me queda aquí. Vale. Y aquí lo tendríamos. Listo el papel. Vale, a este... A este de la flor, le voy a hacer, con la acuarela, con la acuarela dorada, le voy a hacer unas líneas horizontales. Mirad, veis, el efecto de la acuarela dorada. Esto luego, cuando se seque, este dorado, brilla un poquito. Ahora no se nota porque está todavía mojado, pero luego brillará. Y a este de aquí, le voy a hacer también unas salpicaduras en dorado. Pero poquitas, unas poquitas salpicaduras en dorado. Vale, así. Sí, un pequeño toquecito de dorado a este de papel. Y a este de aquí, pues creo que le voy a dar alguna salpicadura, pero en rosa. Ahora que ya está este rosa seco, le voy a dar del mismo tono. Así, simplemente. ¿Veis? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido la idea de crearos vuestra propia colección de papeles? A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Y no descarto hacerme alguna más con otros colores y utilizando otros sellos. Espero que a vosotros también os haya gustado y lo pongáis en práctica. Muchas gracias a todos por vuestra visita. Y nos vemos en el próximo. Adiós.